Visitamos varias entidades públicas y también empresas privadas tratando de reunir lo que serían los fondos con sponsors para una fecha de estocar el año 2017, ahí sobre fin de año, septiembre en adelante. Y bueno, digo, todo está muy adelantado, hoy tenemos la presencia acá que fue uno de los ministerios que visitamos, el de turismo, estuvimos con la ministra Gachichian y hoy tuvo el subsecretario acá, Liberoff, conociendo el autódromo porque me parece que una obra de esta magnitud por más información que se pueda obtener en un escritorio no es lo mismo que estar viendo lo que en realidad es un autódromo que ya en la región es un autódromo, digo, de primerísima categoría. Y bueno, y tenemos la aprobación de la gente de estocar que vino acá y dijo que perfectamente con las medidas de seguridad que tiene el autódromo y que se están mejorando, ellos pueden venir tranquilamente. ¿Siguen en obras aquí en el autódromo? Se siguen obras, digo, acá justo estamos frente a una obra muy importante que es este muro, que hay muchos públicos, se pone siempre en ese lugar, bueno, no solo con cubiertas o un muro de tierra, sino con un muro de hormigón que nos va a dar mucha seguridad. Y bueno, miles y miles no de cubiertas de autos, sino de cubiertas de camión porque les adelanto algo, ya hay una fecha para el 17 de septiembre, sí, ahora, que va a venir todas las categorías de AU, donde viene una categoría que es de fórmulas y bueno, las fórmulas exigen mucho más seguridad porque cuando se despistan, lógicamente no tienen mucha protección. Y bueno, pues se va a llegar tranquilamente, la semana que viene, vienen las autoridades de la federación a visitar el autódromo. Estuvimos allí también, en Automóvil Club, y viene gente también de AU para ver cómo se están finalizando las obras. ¿Cuándo piensa usted que estaríamos recuperando la homologación por parte de la federación? Y bueno, la semana que viene la visita de la federación, que es quien homologa, y si todo está bien o queda algún detalle, pienso que todo está bien, ya ahí nomás ya nos estarían dando la homologación.